A nosotros nos sale natural ser leyenda Porque al final, hay orgullo más grande en cada logro que el que decir Yo soy de este, fuck it El tiempo pasa, pasa, no se detiene Ya me estoy poniendo viejo y ayer lo era un nene Los problemas van y vienen, pero esto es lo que me entretiene Y yo, con mi Dios, siempre estoy agradecido Por todo lo que he logrado y he vivido Por todo lo que he llorado, por todo lo que he reído Por los hermanos que están y todos los que se han ido Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa Puerto Rico Yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado Tengo lo mío sin tener que aparentar Siempre ando con lo mismo Arredo hasta ahora Siempre el diputón, pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la calle 25 a charlar y no te vaya Humilde, pero nunca me voy a dejar Pero no me voy a dejar Hoy salimos pa' la calle Lucas, si no hay manera que yo Seguimos a la ciudad y nos vamos a bajar Hoy salimos a la ciudad y nos vamos a bajar Gracias a ustedes tengo el éxito que tengo hoy Y se los voy a agradecer por siempre Los pongo a bailar la pelúa Que no baile, que lo despelucan Hijo de puta, no me cuquen Vivian los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himno pa' que no caduquen Estoy en mi peak Y voy a seguirle en mi peak Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No, no, pronto eres feca No, no, nos vas a bajar Gracias.